Al menos cinco presuntos delincuentes fallecidos, fue el saldo que dejó la volcadura de una camioneta, en Villaldama, Nuevo León. De acuerdo con medios locales, el accidente se registró este viernes, en el kilómetro 81 de la carretera a Colombia, en dirección de Monterrey a Villaldama. En dicho lugar, elementos de la Fuerza Civil, localizaron una camioneta Ford Renier, con placas de Nuevo León, la cual se encontraba volcada. Las personas que viajaban en el vehículo, vestían ropa camuflada, y en el lugar del accidente, habían chalecos tácticos, además de un fusil y tres cargadores. A los pocos minutos arribaron paramédicos de protección civil, quienes confirmaron la muerte de cuatro personas, y trasladaron a una herida a un hospital de la localidad, pero murió más tarde en el nosocomio.